bienvenidos amiguitos el día de hoy vamos a estar viendo cómo hacer ojos en acuarela tuve un en vivo hace tiempo ya no me acuerdo cuánto donde hice esta monita y muchos me dijeron de cómo hacer ojos de que les gustaría saber cómo hice el ojo entonces así que pues vamos a hacer ojitos el día de hoy para que ustedes pues se les facilite o les voy a enseñar la manera en que yo los hago por si alguien ocupa primero voy a preparar mi papel bueno en este caso solamente le voy a poner washi y voy a traer mis acuarelas el agüita y todo lo demás ok lo primero que voy a hacer es como la dirección que van a tomar mis ojos no los voy a hacer de frente porque siento que hacerlo de frente es como medio aburridón lo primero que hago es como una línea el punto es que mi morra va a estar viendo esa es la dirección que va a tener como como los ojitos no entonces lo que voy a hacer es partirlo ya que tengo como esta guiña y mi forma de mi ojo pues lo hago como curvo esto depende mucho de ustedes de lo que como que les guste las las formas hay gente que lo hacen muy redondo hay gente que los hace como más cerraditos o sea eso ya depende de ustedes pero obviamente tratando de que en las formas pues se parezca no porque imagínense si este está un poco no sé un poco más cerrado y está un poco más abierto se va a ver muy extraño es muy importante que al menos en el iris o sea yo el primer tip que les doy es que no hagan su su iris como así al ras porque se va a ver raro bueno aparte también esto va a jugar mucho en cómo van a querer que se vean sus ojos a qué expresión quieren que tengamos aquí se ve que está como desquiciada o sea es como si yo le pusiera así y está como entonces no quiero que tenga una mirada desquiciada ahora y yo quiero que ella esté mirando un poco hacia allá su iris es el que les va a dar como la dirección hacia dónde va a estar bien no una buena referencia es que usen sus propios ojos para que vean que por lo regular el iris no se ve completo sino que siempre está como escondidito por alguno de los párpados ella va tomando forma este show gracias es muy importante porque es la que les va a dar también como la expresión a los ojos si lo quieren enojado si lo quieren triste si lo quieren pues no sé normal eso sí amigos es muy importante que en este caso dejen como sus brillos desde un principio yo los quiero como para que ya que ahorita que veamos las luces y las sombras se van a dar cuenta entonces voy a marcar que mi brillo súper importante va a ir aquí y bueno amigos aquí ya estoy poniendo mi primera capa de acuarela el tono que estoy utilizando es amarillo brillante de la marca Holbein que de amarillo brillante yo siento que no tiene nada porque yo digo que es más como un tono cremita me gusta mucho utilizar este tono para todas mis monas paliduchas porque a mí me gustan así y para esta área de los ojos como el contorno me gusta ponerse los rojitos como cuando uno llora eso me gusta mucho como se ve y aquí pongo como un vermellón me gusta un buen como se mezclan esos dos colores aquí es cosa de que ustedes vayan experimentando digo a mí es como me gusta como se ve y es por eso que yo uso estos pero ustedes pueden utilizar incluso otros tonos pero pueden seguir como los mismos pasos y últimamente me gusta ponérselo más rosita y más rojito a todo más que nada para que resalte chido me gusta ponérselo abajo de como de las ojeritas y un poco en las chapitas todo lo rojo en este caso estoy poniendo un moradito en lo que viene siendo la parte blanca del ojo que realmente nunca la tenemos blanca 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 siempre como algunos tonos hay extraños entonces a mí me gusta ponérselo moradita y en mi caso aquí quiero hacer unos ojos bien fantasiosos azules con tonos morados y es por eso que utilice un azul bien bien chiclamino dirían por ahí en la parte rojita también en la parte blanca también estoy poniendo tonos rojos porque siento que le da más profundidad al ojito como que siento que se ve más se ve más mejor no ya se ve mucho mejor así y aquí ya todo esto amigos lo estoy haciendo con acuarelas y el chiste con las acuarelas es que aquí si tienen que dejar los brillos desde el principio soy como siempre les estoy diciendo lo mismo con las acuarelas de que dejen sus brillos dejen sus brillos porque no es como con el wash que puedes regresar y puedes poner un tono pues más claro y no pasa nada pero en las acuarelas si tienes que tener como un poco más de cuidado con eso entonces pues bueno por eso hay que ir poco a poco en este caso los tonos o los subtonos que estoy utilizando para su piel son estos amarillos azules para su piel para algunas sombras porque de hecho toda ella era como más azulosa entonces dije me voy a ir más con por los azules para que me den esas sombras y esa profundidad entonces ustedes pueden utilizar estos tonos que estoy utilizando o cualquiera que ustedes vayan a escoger o sea si quieren hacer piel morena pues pueden utilizar pues más tonos más oscuros o complementarios o sea ya es el chiste de que ustedes vayan experimentando pero en mi caso pues yo uso de estos tonos que son los que más me gustan y pueden seguir estos mismos pasos solo que con otros tonos como les decía sobre todo en el lagrimal a mí me gusta ponerle harto rojo o sea que se vea igual que en su naricita ahí también me gusta un buen ponérselo creo que ya lo dije mucho que me gustan mucho las narices rojas parece rojo el fue el reno y aquí estoy poniendo también sus pestañitas las pestañas recuerden que van como si fueran abajo de nuestro párpado porque muchas veces he visto que se les ponen como encima y se ve muy raro pero pues poco a poco amigos poco a poco vayan si ustedes pueden tener una guía creo que aquí yo no hice ninguna guía se la borré o sea todo todo el boceto que tenía al final pues le quité el exceso de grafito para que pues por lo regular yo lo haga así pero pues para que ustedes vieran aquí en el vídeo pues si lo lo hice un poco más fuerte pero bueno en cuanto a las pestañas me gusta ponerles muchas pestañas las pestañas que yo no tengo quiero que mis monas las tengan entonces pues tiene harta pestaña y si se fijan mis oscuros no son ni negros ni bueno en el caso podría ser azules pero yo uso moraditos que es los que más me gustan y en cuanto a acuarela creo que eso es todo lo que hago para los ojos si se checan o sea así cambio un montón de el boceto que se veía como algo extraño e incluso como que los ojos no sé a veces siento que cuando no hace un boceto un ojo está mirando para el otro y así siento que mis monas muchas veces tienen como estrabismo pero ya que uno les va poniendo el color si van cambiando y no terminan muy diferentes lo cual me gusta un montón que sí al final sí sí sea como che lo logramos entonces al final bueno esto pues no se los voy a explicar porque simplemente estoy haciendo como pues el cabellito pero pues es azul todo era azul les digo que en esta ocasión si dije ay voy a poner todo azul para que se vea muy bonito y que más amigos ya para los detalles utilizo mi color fabel castell igual moradito porque es el que me gusta y estoy utilizando un azul para sus pequitas para que fuera todo armonioso y a mí me gusta que al final ponerle esos brillos últimamente les estoy poniendo estrellitas a los brillos bueno forma de estrellas a los brillos y me gusta mucho como se ve entonces les pongo muchos puntitos y eso les resalta un buen amigos ahorita lo que estoy utilizando es una tinta blanca que es de curetaque y ay no yo la amo porque es muy cubre muy bien esa tinta la verdad es que yo se las recomiendo un montón si tienen el chance de comprarla e incluso el gouache yo les he dicho que el gouache también puede servirles o alguna jelly pen creo blanca también funciona pero mire no sé es que resalta un buen iba a decir otra cosa pero resalta mucho entonces yo les recomiendo esto al final nada más pongo los brillitos y esto de hecho es muy sencillo amigos es muy muy sencillo hacer ojitos ya saben que yo no soy la mejor dando tutoriales pero espero que ya ustedes viendo todo el proceso hayan entendido un poco mejor de lo que yo me doy explicar y pues nada si siguen estos pasos etiqueten me en en el instagram ya saben que allá los veo siguen me etiqueten me en sus ojitos me gustaría verlos y pues eso es todo amigos espero que les haya servido de algo y a mí me gustó mucho el resultado la verdad tardé un poquito en subir el tutorial porque pues ya saben año nuevo navidad y así pero ya por fin les traigo este y espero que les haya gustado y que les haya servido sobre todo ya saben amigos suscríbanse denle like y los veo en un próximo vídeo que ya no sé de qué va a ser no recuerdo de que les iba a subir vídeo la próxima semana pero bueno ya no ya me voy adiós amiguitos espero que lo hayan disfrutado y feliz año feliz navidad y que empiecen muy bonito este 2022 ya me voy adiós